... Buenos días, en primer lugar agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Ya llevo varios años viniendo, unas veces estoy aquí arriba, otras veces estoy ahí abajo, pero a mí siempre me es muy agradable venir a Pamplona y sobre todo, pero este año hablar de actividad física me gusta, me motiva y un tema que para mí ahora, en este momento me parece especialmente interesante, que es el tema de la recuperación de la masa muscular, de la actividad física con objetivo concreto que es el de recuperar músculo. Hago un pequeño listado de los puntos que me parecen clave que vamos a hablar en la charla, no se asusten, voy a intentar que pasen todos deprisa, pero voy a hacer una pincelada de cada uno de ellos, de lo que es el concepto de la homeostasis, lo que es la hormesis, los cambios que vamos teniendo con nuestro estilo de vida y el paso de los años, un concepto de lipotoxicidad, de inflamación, asociada a veces a esta lipotoxicidad, el concepto de flexibilidad metabólica, las grasas dentro del músculo, insulino, resistencia, etc. Voy a ir hablando una pinceladita de cada uno de ellos, porque a mí me parece que son todo conceptos que se pueden interrelacionar y nos permiten entender un poquito más el funcionamiento del músculo en reposo, cuando hace ejercicio y cuando pasan los años. Yo creo que la pérdida de la masa muscular es un tema que nos interesa a todos, el término sarcopenia está ahí, parece que es un término destinado un poco a población mayor, es verdad que a partir de los 70 años la pérdida es muy marcada, pero masa muscular vamos perdiendo todos, diría de una manera importante, a partir de los 40 años, incluso con estilos de vida no adecuados lo podemos ir perdiendo antes o podemos tener un músculo poco eficaz por una composición corporal en la que hay obesidad hoy en día en los niños desde edades muy tempranas, un síndrome metabólico en niños en edades muy tempranas, que hace que esta musculatura, aunque esté ahí, en muchos casos no sea funcional y sea un músculo que da pocas prestaciones. Aquí pongo ejemplos de varias imágenes, en un preoperatorio, gente que tiene cirugías programadas a los tres, seis meses, por ejemplo, podrían ser candidatos a mejorar un poquito la masa muscular y hacer estrategias concretas de nutrición y actividad física enfocadas a objetivos concretos. Yo ayer cuando estábamos en el taller comentaban un poco alguna compañera de hasta qué punto un dietista nutricionista se ha de meter en el campo de la actividad física y yo pienso que es optimizar, cada vez más sabemos que el momento justo de dar el suplemento nutricional puede ser clave y el adaptarlo al momento en que ha hecho el individuo el ejercicio es aprovechar lo que llamamos un efecto ventana importantísimo de respuesta fisiológica del músculo. Por eso digo que el término sarcopenia puede un poco ir afectándonos a todos desde edades mucho más tempranas de estos 70-75 años. Voy a empezar hablando un poquito del balance proteico-muscular, que sería el equilibrio inestable, dinámico, que intentamos conseguir, que es muy fácil o relativamente fácil, digo que ya no tan fácil hoy en día por el estilo de vida de nuestros jóvenes, pero podría ser fácil de mantener a los 20 años porque hay hormonas anabólicas, porque la dieta y el ejercicio lo favorecen, pero que a partir de determinados momentos de la vida o con un estilo de vida más sedentario, una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans, etc., puede ser ya difícil que este equilibrio se mantenga incluso en etapas tempranas. El músculo es un ejemplo, un modelo de lo que llamamos homeostasis, equilibrio, un equilibrio que intentamos buscar en muchos aspectos de nuestra fisiología, a través de la hormesis. Y el concepto de la hormesis, la hormesis ahora, en la próxima lo explicaré un poquito, sería un daño que produce efecto positivo. Sería el ejemplo en el niño de un castigo dado a tiempo, es decir, es un castigo, un daño, pero dando en el momento oportuno, permite que este niño, pues verdaderamente esto le sirva para algo. Bueno, pues la hormesis, la homeostasis a través de la hormesis, quiere decir que el ejercicio nos daña, nos daña, nos produce un cierto daño, inflamación, ruptura fibrilar, pero que si nos recuperamos bien, aportamos un nutriente adecuado, dormimos bien, en esas horas posteriores a ese daño, el músculo se puede haber hecho más fuerte, puede salir de este ejercicio beneficiado, el efecto de la supracompensación. Y aquí es donde quiero insistir, un poco mi objetivo de la charla sería, ejercicio bien, dieta o determinada dieta o nutrientes bien, pero lo importante es hacerlo todo conjunto en el momento adecuado. Es aprovechar el momento en que el ejercicio ha provocado daño muscular para después premiar a este músculo, recuperarle y hacerle más fuerte para la próxima vez. A través de estos daños controlados, el músculo se vuelve más fuerte. Un daño excesivo, como un castigo excesivo, puede romper a este músculo más de la cuenta, pero un daño controlado le hace más fuerte, induce la homeostasis. Como digo, la hormesis sería el fenómeno de respuesta a dosis, de venenos a pequeñas dosis nos hacen más fuertes, sabemos que la restricción calórica puede hacernos más fuertes, inducir superóxido de dismutasa, enzimas de longevidad, y sabemos que el ejercicio bien controlado, bien pautado, dosis adecuadas también nos hace más fuertes y puede inducir también factores antiinflamatorios, control del estrés oxidativo, etc. En definitiva, el ejercicio, hemos oído en muchas ocasiones, bioquímicamente nos provoca daño, nos provoca inflamación, aumenta enzimas de daño, de estrés oxidativo, etc. Sin embargo, también sabemos que el ejercicio bien pautado hace que la persona deportista tenga más antioxidantes, tenga menores marcadores de inflamación a largo plazo, etc. Es por este fenómeno que decimos de hormesis. Me hace daño, me oxida, pero si me adapto, induzco defensas antioxidantes. Me inflama, me provoca daño muscular, pero si me adapto y lo hago a las dosis adecuadas, mi capacidad antiinflamatoria es mayor. En definitiva, a la larga, bien pautado, a la dosis adecuada, es un daño beneficioso. Y eso es un poquito lo que aquí quiero insistir durante toda la hora. A detener una cierta dosis, este daño ha de ser un daño real, para que luego la recuperación de este daño sea positiva. El ejercicio ha de tener una cierta intensidad, ha de provocar este pequeño daño o lesión, que luego, reparado, induce un músculo más grande, más potente, fisiológicamente más eficaz. Los aspectos que podemos considerar clave de esta pérdida muscular que va pasando a lo largo de los años están equilibrados muchas veces con aspectos anabólicos que tiene el propio organismo para recuperarse. La pérdida muscular, en muchos casos, esto es un círculo vicioso que se va a producir por la disminución de la actividad física. Pero la propia disminución de la actividad física lleva pérdida muscular. La pérdida muscular hace que las hormonas anabólicas disminuyan, que la respuesta al ejercicio y a la dieta, y esto a mí me parece que es un aspecto clave, no va a responder igual a la dieta y al ejercicio el chico de 18 años que el abuelo de 70. Hay una resistencia al efecto anabólico del ejercicio, hay una resistencia al efecto anabólico de la dieta o determinados componentes anabólicos de la dieta. Pero al abuelo de 70-80 años le podemos ayudar a que se beneficie, aunque sea más lenta la respuesta, facilitándole un poquito el ejercicio, adaptándoselo, personalizándose, y con la dieta también. Yo muchas veces lo que pienso es que hay que hacérselo un poco como al bebé. Habrá que hacerle una dieta, un tipo de suplemento nutricional en el pos-esfuerzo, con quizás cereales destrinados, con proteína ya hidrolizada, todo hacérselo muy fácil, de fácil digestibilidad, de alto valor biológico, para que optimice esa respuesta nutricional en el pos-esfuerzo. Sabemos que la pérdida muscular, además, está implicada la pérdida de apetito. A mí me parece que es un aspecto importante. La gente pierde músculo, se mueve poco, tiene menos apetito, come menos. Hemos de conseguir que moviéndose más la gente mayor tenga más apetito, coma más. Están malnutridos. Y están malnutridos en el aspecto proteico, vamos a ver, en gran medida están malnutridos. Aunque tenemos la cosa de exceso de proteínas en la dieta, es verdad que esas proteínas no las estamos dando bien. Y hay un déficit proteico en la gente mayor. Muchas veces están saltando la cena por no ganar peso, están tomando unas galletas con una pieza de fruta, y hay un déficit proteico importante, una pérdida de apetito cada vez mayor, y una dificultad para mantener este componente muscular. Además de insulino, resistencia, factores de inflamación, etc. Como digo, esto se puede llegar a dar en niños. En niños se empieza a ver resistencia a hormona de crecimiento cuando hay obesidad abdominal. Son niños que factores anabólicos de crecimiento que tendrían que tenerlos altísimos a estas edades, muchas veces los tienen disminuidos por la propia grasa abdominal, porque son niños que están envejeciendo rápido, metabólicamente por lo menos. Están teniendo ya enfermedades del adulto, están teniendo ya la diabetes del adulto a edades muy tempranas. Y en este caso también habría que hacer una recuperación de la funcionalidad de estos músculos que están atrofiados o que están intoxicados por la propia grasa. En este sentido, paso a mencionar un poquito este concepto de lipotoxicidad. A mí me parece interesante toxicidad por grasa. ¿Qué es la lipotoxicidad? Pues es un concepto en el que hablamos de cómo un exceso de grasa corporal va infiltrando órganos, tejidos y disminuyendo la función de cada uno de estos órganos. El individuo obeso acaba teniendo un hígado graso, no alcohólico, pero un hígado graso. Acaba teniendo un páncreas graso, infiltrado por grasa, también menos funcional en cuanto a la insulina y a la respuesta a los carbohidratos. Acaba teniendo un corazón infiltrado de grasa y acaba teniendo un músculo infiltrado de grasa, que es donde voy a parar. El músculo es uno de los órganos en los que se va depositando grasa en el individuo con exceso de grasa corporal. Esta imagen a mí me parece representativa, importante, porque cuando hablamos de la grasa corporal no es la misma la grasa localizada en cada uno de los compartimentos. Tenemos una grasa que está localizada donde tiene que estar. La grasa tiene que estar en la grasa. ¿Y cuál es el sitio adecuado o cuál es la reserva de grasa corporal? El tejido adiposo subcutáneo. Es la grasa del bebé, la grasa que vamos perdiendo con la edad y nos salen las arrugas. Esta grasa subcutánea, incluso metabólicamente, es protectora. Pero con el tiempo esta grasa ya ha llenado todos los armarios subcutáneos y pasa a buscar otros sitios. Grasa visceral. Ya no está donde tendría que estar. Ya produce alteraciones metabólicas. Y cuando ya hay un exceso de grasa visceral, incluso empieza a ser una grasa ectópica. Ha rellenado también la zona visceral y empieza a buscar otros sitios donde localizarse. Y el siguiente espacio es infiltrar órganos, como puede ser el hígado y aumentar una transaminasa o los triglicéridos circulantes, o empezar a infiltrar incluso el músculo, que es donde digo que quiero llegar a pagar. Esta grasa ectópica empieza a buscar sitios porque sus compartimentos propios de rellenar ya están del todo llenos. El tejido adiposo está lleno y busca otros sitios. El concepto de pérdida muscular, sarcopenia, o pérdida muscular a los 40-45 años, aunque no lleguemos al concepto tal de sarcopenia. La pérdida de masa muscular, cuando además se asocia con grasa intramuscular, con obesidad, todavía disminuye más la función del músculo. Y este es un concepto que cada vez va saliendo más. Sarcopenia con obesidad. Individuos con peso normal, incluso individuos de IMC normal, pero que tienen exceso de grasa y poco músculo. No nos quedemos con el IMC, no nos quedemos con el peso corporal, porque cada vez más estamos viendo que nos está dando lugar a errores. Esta la pongo porque me parece muy importante empezar a mirar hacia el músculo. Hemos mirado hacia el tejido adiposo en estos últimos años. Sabemos que la grasa es una fábrica de inflamación, de riesgo de mortalidad. El tejido adiposo abdominal es una fuente de números de lotería mala. Pero ¿por qué hemos llegado a esta grasa abdominal? Muchas veces porque el motor de las piernas no ha tirado durante años. Porque el músculo no ha funcionado bien y entonces se llega a depositar grasa en abdomen, en músculo, en otros sitios. Fijémonos en la obesidad, pero fijémonos también como objetivo de mantener músculo. Es el mejor patrimonio que podemos llegar a tener y más hoy en día que estamos viendo que la supervivencia, la esperanza de vida se alarga y que el coste sanitario de tanta gente mayor va a ser importantísimo. El tener que poder entrar a la ducha solos o tener que tener una persona que nos acompañe o ir a comprar, yo creo que es un objetivo prioritario, el aumentar músculo y hacer estrategias concretas, líneas de investigación de aumentar la masa muscular y optimizar la masa muscular. Tenemos el concepto un poco de que el músculo lo aumenta el deportista que está en el gimnasio, la imagen de la izquierda, y que incluso hasta ahora ha estado un poco mal visto. Parece que era una persona dedicada un poco al culto, al cuerpo, etcétera. En el otro tema, el aspecto de la obesidad, sí que ha sido importante, pero relacionar una cosa con otra parece que no nos implicaba demasiado un poco un tema con el otro. Sin embargo, llegó un momento en que la pérdida de masa muscular en el paciente y en geriatría era un tema importantísimo en el que entonces a ver cómo lo recuperamos. En esta situación intermedia, hasta llegar a este señor de aquí abajo, hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo de bajar grasa, pero mucho trabajo de mantener este músculo. Y como les decía, cada vez más estudios implican al índice de masa corporal como un parámetro que no siempre es útil en temas de salud. Cada vez hay más individuos con peso normal, peso saludable en teoría, que la báscula le dice que está estupendísimo, pero son personas con riesgo. Tienen la composición corporal distribuida con poco músculo y grasa abdominal y por eso el peso es bajo. Ese poco músculo les hace que pesen poco. Pero no es gente sana. Son individuos que ya tienen nombre propio. Son metabólica... Perdón, estos al revés. Son de... Sí, estos, perdón. Peso normal, pero metabólicamente funcionan como obesos. Gente que tiene un peso normal, pero que tiene la grasa en el abdomen. Más señores que señoras, es verdad. Delgados, de brazos y piernas, con grasa abdominal. Y como tienen poco músculo en brazos y piernas, no tienen el factor protector metabólico que es el músculo. En este sentido, son gente con la grasa en el abdomen, visceral, los triglicéridos un poquito altos, una transaminasa, seguramente la gota, un poquito elevada, y que tienen poca flexibilidad metabólica. Y ahora diré lo que es la flexibilidad metabólica, que no es un concepto relacionado propiamente con el concepto más o menos que podemos intuir, sino que la flexibilidad metabólica, veremos, que es la capacidad del músculo de utilizar hidratos de carbono o grasa según lo que le demos de comer. Según estemos en ayunas o estemos en un restaurante italiano, mi músculo es capaz de cambiar el chip y saber si tiene que quemar más grasa o tiene que quemar ese plato de pasta que le acabamos de poner. Esto no lo tiene todo el mundo, el deportista lo tiene, pero conforme pasan los años, la gente no metaboliza igual de bien un plato de pasta que a los 20 años. Y aquí hemos de ir cambiando un poquito el chip. Al revés, hay individuos obesos, obesos en cuanto a índice de masa corporal, con muchos kilos de más si quieren con respecto de lo que le dice la tabla del peso saludable. Pero a estos individuos a veces les buscamos las cosquillas de decir a usted le va a salir el colesterol, le va a salir la tensión alta y no le sale. Metabólicamente estos individuos son flexibles. Flexibles metabólicamente quiere decir que quizá tienen esta grasa subcutánea, hacen ejercicio, un componente de musculatura elevado y aunque pesan muchos más kilos que los otros, su músculo es flexible. Plato de pasta, quemopasta. Estoy en ayunas, quemo grasa. Me voy el fin de semana afuera y mi organismo se adapta metabólicamente. Esto le pasa mucho más a la gente que hace deporte que al que no, que no es flexible metabólicamente y en cuanto hace un exceso gana muchos kilos. Hemos de recuperar esta flexibilidad metabólica, esta capacidad de decir según lo que coma mi músculo es capaz de adaptarse a una cosa u otra. Y esta flexibilidad metabólica ya la digo, la pueden tener individuos que pesan quizá más que el otro, pero que tienen un músculo con muchas mitocondrias y un músculo que según lo que le demos cambia el chip de quemar ahora carbohidratos, almaceno glucógeno, ahora grasa. Pero aquel no tiene esa flexibilidad. Ahora me dan plato de pasta, lo transformo en grasa. Ahora me dan otro plato, lo transformo en grasa. Y mi músculo quema poco porque está intoxicado, porque es un músculo con lipotoxicidad, un músculo como un motor que tira poco. Se plantea que la resistencia a la insulina empieza en el propio músculo. Y este esquema con la glucosa que puede venir de un plato de espaguetis, lo que viene a representar es que en este individuo me sirve esta dieta para el deporte, me sirve para rellenar el glucógeno hepático y el muscular. Pero en el individuo de allí, que es un individuo con resistencia a la insulina, que no hace deporte, ese plato de pasta no se transforma en hidrato de carbono del glucógeno hepático y muscular, sino que va rápidamente a convertirse en grasa. Esto es un proceso irreversible. No, este individuo tiene más capacidad de transformarlo todo en grasa que el otro. Pero es un proceso que se puede hacer reversible con una, como si dijésemos, una puesta a punto de ese músculo. Estos individuos, ya digo, cuando les damos plato de pasta, su cociente respiratorio sube mucho e indica que queman la pasta. Y luego en reposo están quemando mucha grasa. Luego tienen una gran capacidad de adaptarse metabólicamente a la dieta. Como digo, de aquel caso de tres individuos, el abuelo, el padre y el hijo, el mismo plato de pasta porque van a hacer ejercicio y el domingo, no lo van a metabolizar igual. O bajamos la cantidad de carbohidratos o el abuelo, si no es una persona físicamente muy activa, de ese plato de pasta en vez de glucógeno muscular, la mayor parte o un gran porcentaje lo va a convertir en grasa. Lo va a convertir en grasa que en muchos casos es la grasa intramuscular. Esta grasa que en los entrecots nos es súper apetecible, que hace un chuletón de buey súper apetecible, pero que en el individuo con los años esta grasa intramuscular es dificultad para que este músculo cuando se contrae sea eficaz. Esta grasa intramuscular la vamos poniendo con los años, pero ojo porque, ahora voy a hacer una reflexión, y es que esta grasa intramuscular también la pone el deportista de élite. Entonces, la ponen igual un individuo sedentario obeso y el deportista de élite. Sí, pero es diferente. Los dos ponen grasa dentro del músculo, a uno le es beneficiosa y al otro le es un estorbo. El deportista, como vamos a ver, cada vez más, estamos viendo que acumula grasa cerca de la mitocondria para tenerla preparada para oxidarla con el ejercicio. El obeso sedentario acumula grasa como esta de aquí que interfiere, que no deja que el músculo funcione. O sea, que la acumulan dentro del músculo pero de manera diferente. Yo pongo un poco este símil que me parece, bueno, busqué una manera de representar qué nos pasa con este músculo que no tira bien como una nevera que no enfría bien, que acumula hielo, va acumulando hielo y esta propia nevera con hielo dentro no enfría nada. Esto le pasa a nuestro músculo. Van pasando los años, acumula grasa intramuscular y el no enfría nada de nuestro músculo es que no tiene la capacidad cuando hacemos ejercicio de rendir igual que antes ni de acumular gasolina dentro, el glucógeno, ni de tener la eficacia que tiene el músculo que tenía una nevera o un músculo más joven. Como un coche que lo hemos tenido mucho tiempo sin tirar en el garaje lo hemos tenido ahí y decimos hay que ponerlo un poco a punto, hay que volver a hacerle que funcione, que haga kilómetros, nuestro músculo cuando no lo hacemos funcionar ya digo, acumula grasa y se vuelve ineficaz. Y esto es así porque genéticamente tenemos unos genes que están preparados para almacenar unos genes ahorradores pero estos genes con el tipo de vida de sedentarismo y con las grasas saturadas el tipo de grasa de nuestra dieta están expresando unas vías de almacén de grasa mientras que estos mismos genes en nuestros antepasados les protegían. Los genes almacenadores que hoy nos llevan a la obesidad en nuestros antepasados les hacían ahorrar glucosa a glucosa porque iban a estar días sin comer glucosa para el cerebro la ahorraban. Hoy en día ese ahorrar glucosa es la resistencia a la insulina no la utilizan las células y en nuestros antepasados almacenaban también grasa pero la almacenaban dentro del músculo para salir corriendo y hoy almacenamos esa grasa dentro del músculo para interferir con la función muscular. O sea que los mismos genes si la gente hoy hace deporte le mantienen las ventajas que mantenían en el paleolítico pero si no hace deporte esos genes nos llevan un poco a la mala eficacia y nos llevan a la obesidad resistencia a la insulina síndrome metabólico etc. Como decía los dos casos pueden ser característicos de un músculo con grasa acumulada dentro pero la diferencia es que aquí en rojo les he marcado grasa intramuscular triglicéridos intramusculares que entorpecen la captación de glucosa que hacen que este músculo sea resistente a la insulina que hacen que todo se convierta en grasa más fácil y en el caso de abajo hay grasa intramuscular almacenada por el individuo que hace deporte que la almacena para oxidarla para tenerla cerca y para no depender solo de la grasa del tejido adiposo subcutáneo es un tema importante yo creo o a mí me ha hecho reflexionar antes decíamos el ejercicio que quema grasa es el aeróbico de larga duración hasta estar 40-45 minutos moviéndote para que llegue la grasa del tejido adiposo y la gente se aburre a veces de hacer este ejercicio tan largo hoy sabemos que la gente que hace habitualmente ejercicio tiene además una reserva de grasa intramuscular utilizable eficaz que le puede hacer que este individuo con esfuerzos explosivos que me grasa pero la intramuscular es verdad la que ha venido del tejido adiposo tarda tiempo y necesita una serie de condiciones pero la intramuscular la puede oxidar con esfuerzos más intensos en definitiva tenemos que hacer una puesta a punto de este coche que ha estado años en el garaje volverlo a poner a punto y esto implica que puede ser un modelo estupendísimo pero hay que llevarlo al taller que lo pongan a punto hay que hacerle kilómetros hay veces que bueno los hombres que entienden más de esto dicen a los coches hay que ponerles la quinta de vez en cuando yo no lo entendía mucho me parece que con la cuarta ya es suficiente pero es verdad que poner la quinta y hacer tiradas de kilómetros pues funcionan mejor y este poner la quinta o hacer de vez en cuando muchos kilómetros para que no siempre estén en ciudad es lo que a nuestro músculo le tenemos que hacer hacer ejercicio de una cierta duración aeróbico pero de vez en cuando poner la quinta sería el trabajo de fuerza que le hemos tenido mucho miedo hasta ahora pero yo reconozco que bueno estoy cambiando el chip en los últimos años y aquí tenéis en la barra tenéis un equipo de profesionales que en el trabajo de fuerza son pioneros es gente que lo están haciendo muy bien con gente mayor y que están un poco rompiendo el mito de que el trabajo de fuerza sea un trabajo con riesgos bien pautado y personalizado tiene efectos importantes en obesidad en el colesterol etcétera podemos hacerle a un deportista tomar un 65% de carbohidratos en la dieta ese plato de pasta a los 50 años en una persona que no se mueve es excesivo no lo va a metabolizar como carbohidrato lo va a metabolizar rápido a grasa y la gente conforme cumple años tenemos que hacerles apuesta a punto de quitar carbohidratos y cuando el músculo tire más ya le meteremos otra vez el carbohidrato hay que hacer ya digo como una apuesta a punto bajar el carbohidrato de la dieta el índice glucémico hacer ejercicio de fuerza y ese músculo estará puesto a punto como el coche que ha ido al taller si no lo hacemos así nos estamos perdiendo pues un momento ideal para poner al músculo en una capacitación de volver a quemar los carbohidratos que ha perdido durante estos años la lipotoxicidad hace ya digo que el plato de pasta no sea glucógeno muscular sino que sean triglicéridos intramusculares que le hacen al músculo resistencia a la insulina en este sentido concreto más la dieta no nos dé miedo en estas situaciones hay que bajar carbohidratos tiene que ser hipocalórica con baja carga glucémica y podemos también modificar las grasas de la dieta se está viendo que suplementos de omega 3 durante unos cuantos meses hacen que el músculo movilice esa grasa intramuscular esos triglicéridos intramusculares del individuo sedentario del deportista que los utilizaba fácil todavía mejor pero del que no los utilizaba puede haber facilidad de utilizarlos suplementando la dieta con una cierta cantidad de omega 3 y me meto con la proteína la proteína quizás es el tema que pensaban que iba a ser todo el eje de lo que iba a hablar la proteína es muy importante pero vamos a ver que determinada proteína de alto valor biológico digerible y en determinados momentos la proteína de nuestra dieta nos pasamos de ella estamos sobrados de proteína pero en momentos puntuales del postesfuerto hay catabolismo hay un balance nitrogenado negativo y el músculo está pidiendo proteína para cicatrizar su herida está pidiendo el premio que hemos dicho antes y ahí muchas veces no se lo damos ya comer en casa nos perdemos ese efecto ventana que es fundamental del postesfuerzo inmediato puede ser suplemento pero hoy en día hay lácticos bajos en grasa muy ricos proteicos en cuanto a proteínas de alta digestibilidad que se pueden encontrar en el mercado y pueden ser una alternativa muy buena las dietas bajas en carbohidratos simplemente decirles que el miedo que les tenemos pues como digo cada vez salen más artículos en los que por la estimulación adrenérgica porque los metabolitos el beta hidroximetilbutirato que es un metabolito de los cuerpos cetónicos que puede ser anabólico por varias vías estas dietas en este músculo que hay que ponerlo a punto estas dietas pueden ser eficaces para esta puesta a punto muscular por la estimulación de la hormona de crecimiento con la bajada de la glucosa y porque ahora entra un poquito hay algunos aminoácidos que además de su papel energético son señalizadores de vías metabólicas esto es lo que hemos dicho de los omega 3 y voy a acabar hablando un poquito de la insulina y de estos aminoácidos que acababa de mencionar a ver la insulina la resistencia a la insulina es una situación que estamos manejando mucho asociada a la obesidad pero estamos viendo que la insulina está implicada en la sarcopenia estos individuos que tienen una baja masa muscular en muchos casos tienen una insulina a unos niveles no adecuados para el anabolismo proteico y el problema es que la insulina puede tener las necesidades de insulina pueden ser diferentes para meter la glucosa dentro de las células o para el anabolismo proteico podemos tener una insulina capaz de mantener nuestra glucemia pero no capaz de sintetizar masa muscular y puede haber situaciones en que nos interesen dosis suprafisiológicas de insulina estimular la insulina quizá no con carbohidratos con aminoácidos porque esta insulina en ese momento es anabólica y nos estamos perdiendo como decía algunas de las funciones de la insulina que no son puramente mantener la glucemia la insulina mete aminoácidos dentro del músculo y los puede meter después del ejercicio pero nos cuesta en ese momento muchas veces despertar a la insulina por eso a veces hemos aconsejado después del ejercicio el dulce el carbohidrato de alto índice glucémico etcétera con la gente mayor tenemos el problema de que estimular la insulina con carbohidratos de alto índice glucémico no va a donde queremos esa insulina no va a tener el efecto que queremos y esa glucosa va a interferir un poco y va a convertirse en grasa como he dicho antes podemos estimular la insulina con aminoácidos sabemos que hay aminoácidos que son insulino trópicos y en concreto son los ramificados y hay uno que se le estrella en los últimos años que es la leucina como mencionaba hace un momento puede ser necesaria una cierta dosis de insulina superior a la que necesitamos para la glucemia en momentos puntuales estimulada con aminoácidos y esta insulina puede además de meter los aminoácidos por sí misma estimular una familia de proteínas que yo creo que van a ser el futuro o ya están ahí que son las emetor unas proteínas que inducen la activación de una síntesis proteica y que las tenemos que estimular o sabemos que las podemos estimular con el trabajo de fuerza es verdad y si ese trabajo de fuerza le añadimos determinados señalizadores nutrientes optimizamos la activación de estas proteínas de estas emetor que a la larga van a favorecer la síntesis de proteína muscular como les decía la familia de las emetor pues yo creo que es el futuro sabemos que cuando hay un balance energético o negativo están frenadas pero sabemos que con la insulina podemos estimular a las emetor y la síntesis proteica posterior y esto hoy en día con la nutrigenética pues estamos viendo pues grandes avances un poquito de cómo podemos modificar a través de nutrientes o de ejercicio estas vías metabólicas y no sólo con la insulina con la leucina es un estimulador importante de esta familia de las emetor se llaman así tiene un nombre complicado porque se descubrieron en pacientes que estaban en tratamiento con rapamicina que es un tratamiento que se utiliza para trasplantes etcétera y estos pacientes perdían mucha masa muscular con lo cual se vio que se estaba inhibida un poco esta familia de las emetor y estos pacientes tenían catabolismo en definitiva busquemos el momento el pos esfuerzo es el momento ideal el músculo abierto la boca hay un efecto ventana el ejercicio además ha sido un ejercicio como digo específico y aquí hay programas muy muy buenos ejercicio de fuerza estimula la emetor pero determinados nutrientes estimulan la emetor con lo cual vamos a buscar ese momento del pos esfuerzo y ahí dar el nutriente adecuado en el pos esfuerzo adecuado hay trabajos con leucina explicando que el efecto pos esfuerzo post trabajo de resistencia con leucina es un efecto de aumento de masa muscular muy marcado comparado con el ejercicio por sí mismo o el ejercicio con otros aminoácidos como puntos clave del tema de las proteínas entonces remarcar proteínas sí pero determinadas proteínas no cualquiera buscar las de alto valor biológico las que sean de fácil digestibilidad y si estamos hablando de gente mayor como decía volver a la nutrición del niño dárselo todo ya muy preparadito para absorber para estar preparado para llegar al músculo rápido en proteína en carbohidrato y en todo buscar el momento no sirve tomar un batido de 20 claras de huevo a la mañana si el ejercicio lo voy a hacer a las 8 de la tarde hay que buscar ese pos esfuerzo hay que buscar esas dos primeras horas después del ejercicio cada vez se insiste más y saber que dentro de las proteínas hay determinados aminoácidos que pueden ser los ramificados y dentro de estos hay algunos muy puntuales insisto como la leucina que son verdaderamente señalizadores celulares que no es importante las 4 kilocalorías por gramo que estamos dando en 5 gramos de leucina sino el efecto señalizador de activación de estas vías metabólicas acabo hablando de una vitamina que a mí me parece fundamental que no la he mencionado hasta ahora pero también me parece que es el futuro la vitamina D la habíamos conocido hasta ahora como implicada en el raquitismo la osteomalacia o el tema del hueso la vitamina D actúa como hormona como señalizador de muchas funciones y sabemos que es una vitamina que al actuar como hormona su papel hormonal influye también no solo en el crecimiento del hueso sino en el crecimiento y el mantenimiento del músculo y de aquí yo creo que unos cuantos tenemos déficit de vitamina D porque no solo la gente mayor estamos viendo que déficit de vitamina D tiene un porcentaje altísimo de la población se han modificado las RDAs y estamos viendo que en niños hay déficit de vitamina D que la obesidad implica déficit de vitamina D que la diabetes implica déficit de vitamina D que la sarcopenia está asociada a déficit de vitamina D con lo cual yo creo que es un parámetro que tenemos que meter en las analíticas de rutina y buscar los niveles óptimos que desde luego no son los que muchas veces encontramos en los análisis hay que buscar ese óptimo porque la gente con niveles óptimos de vitamina D envejece mejor hay ya cada vez más estudios con población mayor viendo este déficit y viendo la posibilidad de suplementar en los siguientes meses el efecto que tiene y sobre todo parece que está influenciando también en esa grasa intramuscular la persona con déficit de vitamina D tiene un músculo más graso más parecido al chuletón de buey que hemos visto antes de esa grasa no efectiva no de la grasa del individuo que rinde en definitiva resumo hablando de la intervención trabajo como he mencionado antes aeróbico sí pero lo pionero lo nuevo lo que está aquí y como insisto tenéis un equipo maravilloso de gente aquí que lo está haciendo muy bien es el trabajo de fuerza y que yo antes decía pero esta gente ¿qué hace? pues los resultados van por ahí trabajo de fuerza no mucho tiempo buscar de concretarlo 16 semanas incluso algunos trabajos con 12 semanas esto a la gente se le puede motivar que haga un pack de trabajo de fuerza ajuste la dieta baje carbohidratos meta omega 3 le miremos la vitamina D y le metamos un suplemento de proteína en el posesfuerzo enriquecido un poquito en leucina 12 semanas de hacer esto se notan resultados y yo creo que la gente se puede sentir capaz de hacer esto de hacer un traje a medida de la población y nada más porque me estoy pasando aplausos 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 aplausos